El alcalde de Susacón, el arquitecto Jairo Alonso Rincón Quintana, dando cumplimiento al plan de desarrollo, ha venido ejecutando una serie de obras con el fin de beneficiar a la población más vulnerable. Es así que ha entregado viviendas de interés social para las familias necesitadas en las veredas del municipio y al mismo tiempo ha mejorado las vías de acceso a cada una de las veredas con la construcción de placahuellas para facilitar el desplazamiento entre el casco urbano y el sector veredal.